A la verga como es posible que esté en clase sin este manoseando al mismo tiempo Pero por favor Dios mío que mal Que diferencia de AD Carry esto Tenemos cosas pilosas en el colón Que diferencia de AD Carry esta Cállate ya Y un saludo a Kristen y a Karma y a Kare